Pero lo va a aguantar después del corne. Después del tiro de esquina porque ahí hay confusión a veces con la pelotita parada. Se viene el tiro de esquina. Vendrá Elías, cuidado el centro. Bazán, en el complemento Visa. Cuidado, cero viene Goli Sánchez. El toque para Bazán, aquí se lo viene Alianza en busca del segundo. Lo van a encarar a Cambindo, el remate abajo está. Buen remate de Bazán Lehen. Todo Lehen. En busca del poste izquierdo de Chiquito. Cuando vemos los goles, ya está el primero de penal. Primero fue Segarra, no Leiva. Y después Ramos. Sí, señor. Buen gol. Ahí está. Ahí está. Lo saca bien. Casi, casi. Cuidado, que lo van a vacunar, me parece. Lo quieren vacunar ustedes. Veinte minutos en este segundo tiempo. Quería Elías. El despeje ahora. La gente de Alianza. Buscará el globo Bazán. Sigue Bazán. Viene Bazán. Está Bazán entregando. Cuidado. Va el centro raciante. Está ahí. Gol. De Alianza Lima. Llegó el pase por el sector derecho. El más claro ejemplo de lo que es una buena contra. El más claro ejemplo de lo que es la colectividad en el fútbol. Y el más claro ejemplo de cómo se tiene que culminar una acción de ataque. La inició Bazán. Levantó la mirada. La tiró en Callejón. Apareció por derecho. Hurtado tira el centro. Y Christopher Soto. Le da vuelta el marcador a Kim Batute. Alianza Lima 2. León de Buenuco 1. Lo hizo. Christopher Soto Ramón Quiroga aquí. En CD. Gracias por dejarme algo. Eso es lo que debe hacer Alianza. Poné la pelota al piso. Tiene talento. Tiene habilidad. Son gente rápido. Todo lo inicia Bazán como debe ser. Va por las bandas. En cara. Termina sacando un centro atrás impresionante. Y Christopher Soto que va acompañando como es el 9. Entrando por el segundo palo. Chiquito sale a cortar. Le queda larga la pelota. No tiene ningún problema para tocarla ahí con el arco abierto. A su disposición el 2 a 1. Colazo de la gente de Alianza Lima. Da vuelta el resultado. Se pone 2 a 1 en el minuto 66. 2 para Alianza. 1 para León. Y hubo problemas en la tribuna. Con algunos hinchas de Alianza Lima. Que están ubicados en Occidente. Cuando va a haber una nueva modificación en el partido. Listo el colombiano Tálvaro. Se va a retirar Elías. Se va Elías. Listo para ingresar entonces. Harrison Otálvaro. Ya pisa el gramado de Matute. Con la 10 en la espalda. Harrison Otálvaro. 2 a 1 y a la cuenta. Y es otro el ambiente en Matute tras el gol de Soto. Se va a quedar como el esférico. Ahora Juan Flores saca rápido. La busca arriba. Ramos. Ferrari. Otálvaro. Harrison Otálvaro. La lleva Otálvaro. La pisa Otálvaro. Reparte el juego con Segarra. Se acerca esperando la devolución. Harrison Otálvaro. Otálvaro. Ahora pelota complicada para él. Recuperando el negro. Ahora avisa. Aguanta un poquito. Se agarra por aquí. Gualiz Sánchez. Fue en carajo Gualiz Sánchez. Viene Gualiz Sánchez. No pasa para Christopher Soto. Y atrás Juan Flores. Pone el pecho el negro González. La presión de Harrison Otálvaro. Dejaron por izquierda. Por Mazan. Abajo no puede. Tup, Morris. Buscará alianza. Levantaron la pelota. Se queda con ella Juan Flores. Y ahora aprovechar. Jugamos el minuto caliente aquí en Matute. Está bueno. Hoy es miércoles. Puede ser. ¿Por qué no? No, pero lo que te quería decir, Kiefer. Que el equipo de León va a salir. Va a dejar unos espacios atrás. Alianza tiene gente rápida. Está para la contra. Si la aprovecha bien Alianza. Creo que puede aumentar un golcito más. Puede ser en el marcador. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Porque va a salir León. Fíjate que Ferrari está jugando al límite. Varias oportunidades. Ha dejado correr la jugada. Porque ya había cometido tres faltas. Está al límite Ferrari. Entonces, este equipo de Alianza Lima. Tiene que jugarle rápido. No tiene que pensar que va ganando 2 a 1. Tiene que buscar el arco del frente de Chiquito Florek. Pero, con profundizar el juego. Encarar frontal. Al arco, como debe ser. Sabiendo que Alianza Lima tiene que ganar. Que está jugando en su cancha con tu gente. Y viene de una derrota. Y Ramón. Y veo a Leo Rojas preparando una nueva boleta. En la visita. Podría haber novedades en los próximos minutos. Conversando en este momento con Franco Navarro. El negro González. Se le pasa al Chicho. Quiere llegar más allá. Se le chiquita. Y se la va a ir. La secuencia de fouls. Llega gracias a Pronax. Que desinflama y alivia el dolor. A Pronax. Ataca la causa del dolor. La inflamación a Pronax. Desinflama. Se alivia el dolor. 23 faltas. 11 de Alianza. 12 de León. Será tiro de esquina para Alianza. En 25 minutos de juego. Toma distancia Wally Sánchez. Mete el centro. El despeje de Jan Ferrari a recoger Visa. Harrison Otálvaro que no puede. Visa que gira. Visa que entrega. Uy, el Chicho. Ese se va. El Chicho. Amarillo. Amarillo. Ya quiero ver de nuevo. Atención. Caso con 9-9. De la 1-2-4. Edwin Pérez. El cambio que se viene estaba prácticamente cantado. Va a ingresar Edwin Pérez. Por Jan Ferrari. Que jugó al límite del reglamento. Sí señor. Porque la verdad que jugó al límite. Lo está guardando Franco para el otro partido. Segundo valiente. En el equipo de la visita. En la cancha va a cumplir la misma función de Ferrari. Jugar al lado de Segarra. Pelota para. Y le dicen de todo a Ferrari de la tribuna. Le apuntan en el rostro con un láser a Ferrari. Y el volante León peleándose con los hinchas de Alianza Lima. Dos en barrera. Llegará el tiro libre abajo. El despeje por parte de Cambiando. Cuidado con la contra. Aquí emprenden los carreras Harrison Otálvaro. Sigue Otálvaro. Se le abre Juan Diego González. Vigilo a Otálvaro. Otálvaro. Ahora Céspedes. Viene Céspedes. Sigue Céspedes. Se aguanta un poquito Céspedes. Abajo el negro. Lo pasa Céspedes. Se viene León. ¿A dónde va? Le dijo Hurtado. Buen cruce Hurtado. Sí señor. Tiro de esquina. Porque lo corrió, lo corrió, lo terminó. Hay una equivocación ahí de repente. Negro González que da la pelota. Pero buen cruce ahí. Este chiquito Hurtado. Harrison Otálvaro. En el tiro de esquina. Va Leiva. Pasa para Segarra. La pide Espinosa. Se agarra para tirarla. Pelota quedaba en Villa Marines. Ahora Renato Zapata. Será lateral. Vendrá en salida para León. Se agarra. Se agarra. Zapata. El Chicho. Abierto Pérez. Pelota antes por los pies de Roy Arcambindo. Presiona Visa. El Chicho Salas. El Chicho Salas. Juan Diego González Vigil. Abajo con fuerza Juan Diego. Ahí va. La plancha. Le mando un fuerte saludo de cumpleaños. Paperitos Volumes. Hombre del colegio Beyerbago. En que mañana está de cumpleaños. Le falto un fuerte abrazo. Y que tenga un día súper especial para él. Cumple 10 añitos. Aquí el reclamo. Saludos para él entonces. Uy. Ahí se acerca Víctor Hugo. Le pide que se tranquilice a Costas. Que el partido lo maneja él. Es lógico. Es el que dirija. Cuatro tiene que manejar su jugador. No puede dirigir. No puede manejar el árbol. ¡Grado! Otro lo avisa. Tocó hurtado. A Milton Prado. Villamarín. Es para Bazán. Se aguanta Bazán un poquito. Viene Bazán. Quiere tirar la pelota Bazán. El Chicho. Abajo viza. Cuidado. Cambiando. Estaba atento Cristo Carzoto. ¡Ajá! Metió la vaga. Pasó de largo Soto. Será para Renato Zapata. Buscará la salida por izquierda Leone. Y van tirando por el centro. Gira bien Harry Zogotálvaro. Levantó la mirada a solo. Vienen cuatro. Defienden cuatro. ¡Oh, no! Resuelve mal el toque final. En ese pase. Parraza Matalvaro. Se molesta a Franco Enrique Navarro. La juega Burcado. Bien voto para Guali Sánchez. Va a encargarlo a Roger Camino. Viene Guali Sánchez. Se aguanta un poquito Guali Sánchez. El toque cortito avisa que... Nada. Parra. Sigue el fútbol. La salida de Espinoza. Se hace emotivo el partido. Se hace de vuelta el partido. Pero la quiero ver esa jugada. Tenemos 30 minutos de juego. Etapa complementaria. Qué buen segundo tiempo también. Sí señor. Juan Diego González Isquil. Porque se animó a salir. Franco lo mandó a buscar. Buscar el empate. El ingreso del convenio Otalvaro le mandó un poco más de movilidad. El 10. Que tiene el número 10 en la espalda. Imagino que tiene Espino Fulgo. Encarador. Que equivocó recién en números finales. De todas maneras agarró un poquito mal la pelota el equipo de Londres. Guánuco. Céspedes. Hace la valla de Céspedes. Todavía no le caía mil comprados. Céspedes. Laza viene. Pica Céspedes. Mete el centro. Juan Diego. Cuidado. Qué lujo. No metía en Gotil Leiva. Esto lo debe irse a ver. Pasó. Tiene que comprar a Vitor Hugo. Está cerquita Vitor Hugo. La vio ahí. No compró. No compró. Otalvaro. Mira Otalvaro. Va Otalvaro. La pierde Harrison. Zapata. Pérez. Sigue Pérez. Va Pérez. Va Pérez. Oye. Lo trae a Visa. Sigue Pérez. No puede con Carrillo. ¿Quién la perdió? Ahora. Se nos viene alianza para picarlo. Vali Sánchez para recuperar finalmente. León de Guano con Roger Cambindo. Lo llegaron a tocar. El toque de Pérez. Jair Céspedes. Busca con Cegarra. Prefiere resolver el mismo. Se le acerca Cegarra. Regresa en su gambeta propia Céspedes. Cegarra. Cerquita Harrison Otalvaro. Será para Christopher Soto. Cuidado con la contra. Cuidado con el error. Cuidado con perder la pelota. Ahora. Hurtado. Basani. Mostrándose de ya. Christopher Soto. Tira antes el pase. Me parece Basán. Se lo facilita al fondo el trabajo a Juan Flores. Lo que pasa es que se la da en un momento cuando el hombre estaba de espalda. No ve la trayectoria del balón. Podría haber jugado mejor de repente el hombre de Allianza Lima. El aliento del público. Y Franco Navarro quiere empatar el partido como sea. Porque va a realizar una nueva modificación. Va a meter un delantero con Morejuela. Y se va a ir Juan Diego González Vigil. Bueno. Mucho precisamente Juan Diego González Vigil. Se pide una falta. Será para Pérez. Se le fue la pelota Pérez. Se le fue la redonda Pérez. El cambio. Juan Diego no se ha dado cuenta que la modificación es por él. Avísalo. De que era así el partido el querido sumando 22 puntos a Allianza. Por el momento el portero silenciano con 23.